Y ahora el que todos esperaban, el increíble, el sensacional Polly. Nos desharemos de él. El público no se dará cuenta. No me extraña que tu Polly se escapara, viendo cómo tratas a tus animales. Nadie debe saber que Polly está aquí, ¿de acuerdo? No nos separaremos nunca. No nos separamos nunca.